Si quieres irte vete, no voy a detenerte No sabes lo que pierdes, nena Todo mi corazón puede que te arrepienta Si quieres piensa lo mejor Pero si acá tu vuelves, vas a tener que amarme mucho Y decirle que si, amor A todo mi sueño Y decirle que si, amor A todos mis besos Y decirle que si, amor A toda mi vida Y decirle que si, amor A todo mi amor Por ti No tienes que mentirte Eso lo sabes tu Para que engañarse Cuando no hay luz, no hay luz Puede que te arrepienta Si quieres piensa lo mejor Pero si acá tu vuelves Vas a tener que amarme mucho Y decirle que si, amor A todos mis besos Y decirle que si, amor A todos mis besos Y decirle que si, amor A toda mi vida Y decirle que si, amor A toda mi vida Por ti Y decirle que si, amor A todos mis sueños Y decirle que si, amor Y decirle que si, amor Y decirle que si, amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh